En cualquier momento, independiente de donde estamos, estamos siempre predispuestos con la parte humanitaria, principalmente porque acreditamos, creemos que la vida es siempre en primer lugar. Tivemos aquí un evento, una tragedia, y el personal se movilizó inmediatamente de espontánea y libre voluntad, y eso nos queda muy feliz con toda la cooperación de la población de Jericó, esa es la idea, estar ahí adentro y en conjunto con la comunidad. Ahí estamos, en cuanto a proyecto, estamos también adentro de la comunidad, estamos parte de ella. Sí, mira, inicialmente, ¿cuál es la idea? Vamos a trabajar con la emergencia, para garantizar la tranquilidad, garantizar la salud y la integridad de las personas, y también del patrimonio. Pero después vamos a sentar con las autoridades, sentar con las personas que hacen la planificación estratégica, ahí vamos trabajando en conjunto para ver hasta dónde podemos aportar, hasta dónde podemos aportar, y hasta dónde vamos. Ahí será una planificación en conjunto con el poder público local. Nosotros nos vinculamos desde aproximadamente, a la hora de haber pasado el evento, tipo 2 de la mañana empezamos nosotros con todo el apoyo, gracias a que inmediatamente se activó el plan de emergencia por parte de la empresa, el primer paso que nos dieron es, cuenten con todo el apoyo, vayan con toda la solidaridad a apoyar al municipio. 2 de la mañana empezamos a apoyar con evacuaciones, teníamos 3, 4 camionetas evacuando, 6 de la mañana ya teníamos contratadas retroexcavadoras, teníamos contratadas volquetas, empezamos a ir a los sitios más críticos, a hacer evaluaciones técnicas, nos dividimos, contábamos con un grupo de cerca de 40 auxiliares, ellos vinieron hacia la parte más crítica, de tal manera que fuéramos apoyando en la solidaridad con todos los vecinos en los puntos más afectados. Mientras que otro grupo estábamos apoyando en los albergues, estábamos apoyando en la planta de tratamiento, que es el corazón de todo esto, que es el punto más importante ahorita a conservar. Hicimos una evaluación técnica de eso, subimos, hicimos una mitigación, muy agradecidos con toda la empresa porque desde el momento en que pasó el evento a hoy, contamos con un equipo muy grande, a hoy contamos con 3 volquetas, continuamos con retroexcavadoras, tenemos un minicargador, estamos aproximadamente con 8 camionetas, hemos logrado apoyar la evacuación de un sinnúmero de familias, es impresionante el radio tan grande que es lo que ha implicado la evacuación de todo este sector, así mismo hemos estado apoyando con hidratación y demás, eso en el apoyo puntual y eso. Y algo muy bonito que nos llena de orgullo es podernos integrar todos, nosotros, el Corantioque está integrado con nosotros en todos los apoyos, ya han estado muy concentrados en el tema de árboles que estén en riesgo, nosotros hemos estado apoyando con eso, directamente estamos con el secretario de planeación, con el ingeniero Emilio, apoyando todas las actividades, con el cuerpo de bomberos, y así con todas las entidades que nos han estado solicitando. Ahorita ya estamos acá ya, digamos que en una parte ya muy limpia, donde pasó el desastre o la parte más grande, nos estamos concentrando ya en otros puntos a mitigar. Ahora es importante conectar el acueducto del pueblo, tenemos 3 de las 4 captaciones sin agua, ya tenemos más o menos el análisis o el diagnóstico de lo que hay que hacer, y ojalá, posiblemente, nosotros estar mañana apoyando, conectando las 3 tuberías de 4 pulgadas que abastecen el municipio, eso sería un gran apoyo para toda la comunidad. Nosotros estamos expectantes, ojalá que desde la presidencia, desde la gerencia, el señor Bonsi, nos den la autorización para continuar, porque hay muchas cosas por hacer, la verdad es que a mí personalmente lo que más resalto es que por favor no nos vamos rápido de acá, falta mucho, necesitamos mucho, 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 esto no es de en dos semanas esto ya está limpio y no fuimos, no, la verdad es que el apoyo se necesita impresionante, porque son muchos los frentes que tenemos que, ahorita estamos en lo crítico, pero hay que sentarnos ya con calma a evaluar, y ahí es donde todos, como comunidad, como empresa, como entes institucionales, debemos de entrar a apoyar. También se hizo un apoyo. Se hizo apoyo en radios, tenemos médicos, paramédicos, hidratación, por ejemplo, llegaron cerca de 15 carrotanques, nosotros estamos encargados de la hidratación, o sea, casi que, honestamente, Minera Quebradón ha sido el punto alto donde todo el mundo ha concentrado sus necesidades, han aportado algunas empresas, pero no han aportado el 100%, por ejemplo, el radar que llegó ayer, algo impresionante, que eso nos ayudará mucho, pero no llegó completo, nosotros apoyamos con la conexión, con la poda de árboles, con el derrumbamiento de mallas, o sea, para poder poner a punto el radar, que ahorita todavía no lo tienen, están todavía solicitándonos algunos apoyos, o sea, que eso es lo bonito de esto, y lo valioso que nosotros con toda la preparación, con la empresa, en lo que ha hecho con nosotros, formándonos poco a poco, brigadistas, formar técnicos, formar personas, que es la verdad, aquí es donde se nota que realmente nosotros podemos intentar hacer algún aporte muy valioso, porque el conocimiento, digamos, la tranquilidad con la que nosotros manejamos los eventos, y además, se han visto muy reflejados acá, de parte de la comunidad siempre hemos recibido mucho agradecimiento, y estamos muy motivados, eso nos llena de orgullo. Lo más importante para nosotros siempre es el ser humano, antes que todo el tema técnico, todo el despliegue, que requiera recursos de parte nuestra, lo más importante es la gente, y por eso es lo fundamental, desde primera hora ya lo hemos dicho, hemos estado presentes, no por una orden de la compañía, o por una orden del proyecto, sino porque a cada trabajador de minera de cobre quebrado le nace hacerlo, somos de Jericó, y lo que le pase a Jericó, bueno o malo, nos afecta, ahí vamos a estar, por eso, antes que nos lo preguntaran, resolvimos una solución para el tema del agua con los vehículos cisterna, antes de que nos preguntaran, estaba nuestra ambulancia y nuestro personal a disposición, antes que nos lo pidieran, estaba nuestro equipo de geología, y eso tiene un significado, y es precisamente porque primero es la gente y después el recurso, eso es lo que menos importa en este momento, lo que más importa es que esta haya sido también, o esté siendo una oportunidad para que Jericó se integre, se una en torno a los propósitos comunes, si no estamos juntos, si no estamos cohesionados, las cosas son más difíciles, aquí no se debe mirar quién o de qué parte viene el apoyo, lo más importante es que resolvamos primero lo fundamental, y luego vendrán las discusiones. Porque estuve aquí desde el primer momento, es algo que nace, y el motor de eso es ver al compañero, al vecino, que se moviliza, que siente, y uno no puede sentir otra cosa que no sea solidaridad y humanidad con esos grupos, se ha visto en estos días, en los cuatro días que llevamos unas cosas y unos avances increíbles, y eso demuestra que cuando un pueblo se une, por un objetivo común, no hay nada que lo pueda detener, tenemos compañeros de trabajo que teníamos que decirles, y obligarles a que se vayan a la casa porque no lo querían hacer, y eso nos hacía a nosotros como líderes y como compañeros, tampoco renunciar y quedarnos hasta el último momento. También quiero pasarle un parte de tranquilidad a la comunidad de Jericó, en el sentido técnico, que es mi área, que he estado participando de las reuniones diarias de coordinación, y se está haciendo todo lo posible para volver a las condiciones normales, pero sobre todo adicionar muchos factores de control, en esta situación que se presentó y en este riesgo, para devolver a los jericanos la tranquilidad, para paulatinamente ir volviendo a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!